Bienvenido a Picota Hola que tal amigos de RB2 de Televisión Y que novedades, adivinen donde me encuentro el día de hoy A las personas les encantó la primera parte Y prometimos volver por esta segunda parte El día de hoy me encuentro nuevamente en la ciudad ribereña de Picota Para seguir conociendo un poco más, un poco más de lo que nos ha faltado conocer En la primera edición, el día de hoy lo titulo como Picota 2.0 Porque vamos a conocer muchos lugares, vamos a ver la pesca Vamos a conocer un lugar muy importante que me han dicho llamado Pumahuase Yo quiero conocer, también me han comentado que vamos a ver la estatua de una sirena Yo quiero enamorarme el día de hoy, quiero enamorarme de un ser mitológico Nuevamente, hoy con el apoyo de grandes amigos como son Don Hodge Tenemos también al señor Rodrigo Sousa y un joven entusiasta de la cocina Y obviamente, como siempre, regreso nuevamente a la televisión Con un grande en las cámaras, tenemos al gran Roy Ríos Que nos va a estar acompañando el día de hoy Van a ver todo lo que hacemos hoy, prometo también bañarme Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy Nos vamos, nos vamos a la siguiente parada Estuvimos caminando casi una hora Dijimos, terminó agarrando motocar Chicos, y continuando con nuestro recorrido turístico Nuestra ruta turística nos encontramos en las afueras del mercado municipal de la ciudad de Picota Vamos a ver qué es lo que nos tiene este mercadito Y así poder seguir continuando con nuestra ruta turística aquí en Picota ¡Venga la picota! ¡Venga la picota! Roy, no sé si hermanos, si tú puedes escuchar Pero yo lo estoy sintiendo dentro de mí Pues nos encontramos al costado de esta hermosa sirena Quien celosamente cuida toda la playa de Pumahuasi Así que amigos, si ustedes saben Vienen a Picota, no se olviden visitar a la hermosa sirena Y ojo, cuidar toda esta reserva ¿Por qué? Porque la sirena los puede engatusar Los puede robar así como lo está haciendo conmigo Picota, tierra hermosa, tierra mágica En estos momentos me encuentro en las playas de Pumahuasi Detrás mío la hermosa vista de este gran puente Que es, ojo, símbolo de esta hermosa ciudad Vamos a seguir conociendo lo que Picota nos puede ofrecer el día Recuerden que esta es nuestra segunda visita a la ciudad de Picota Y vamos a conocer un poco más Porque a la gente le ha gustado, a las personas les ha encantado Nos pidieron Vamos a seguir conociendo un poco más de Picota Ciudad hermosa, ciudad ribereña No duden en visitar Vamos a seguir conociendo un poco más acerca de Picota ¡Gracias! Dios siempre nos recibe con las manos Y hoy nuevamente lo repito Estamos en Picota y detrás Fondo, fondo, fondo Vemos el malecón o boulevard de Picota Como ustedes quieran llamarlo Les comento que aquí estamos al costado del río Guayaga En la parte del fondo También tenemos el imponente puente de 240 metros Y bueno, es un lugar muy fresco Súper recomendando Este humilde servidor se los recomienda Cuando llegan a Picota ¿Por qué? Porque también tenemos los restaurantes Que pueden venir a comer ustedes Riquísimo Pueden tomar de repente Ahí su gaseosita Una agüita De repente una chelita Pero eso sí Acompañado siempre De la hermosa vista del río Guayaga Podemos visitar muchos sitios acá en la ciudad de Picota Uno de ellos es el barrio de Pumabasi Que hemos estado hace unos momentos Las playas de Picota Tenemos bellísimas playas Que en este verano Ahorita están ya mermadas Tenemos el mirador de Pumabasi en la ciudad de Picota Y también tenemos el boulevard de Picota Donde están los restaurantes Donde podemos degustar muchos platos típicos de la zona Y lo bueno chicos Para ustedes que nos están mirando Señor Rodrigo Sin ser de repente guía turístico Nos ha hecho pues como un grande Un profesional Incluso nos hizo caminar por todas partes Y no señor Rodrigo Muchísimas gracias por darnos este breve recorrido Espero que no sea ni la primera ni la última Eso sí Quiero que invites a toda la gente Que nos está mirando por las cámaras de RBW A que visiten Picota De repente No es un sitio que muchos turistas tengan para entrar Porque no tienen mucho conocimiento Pero ahora que estamos mostrando todo esto Tiene que ser un sitio ya con mucho destino Con mucho por conocer Señor Rodrigo Las palabras y las cámaras son tuyas Claro que sí Mira Picota no tiene muchos atractivos Pero sí tenemos Dentro de la provincia de Picota O dentro del distrito de Picota Muchas cosas que recorrer Como le dije Está Pumabasi Las playas El malecón turístico Donde están los restaurantes Poder degustar los platos típicos Está el mirador Y muchas cosas más Con Martín Rodríguez Y su son del amor ¡Se dará voto! En la playa Al costado del río De este inmenso río Súper hermoso Y estamos viendo ya Algunos pobladores Que están pescando Están pescando Pero vamos a Se metió al agua No quería hablar Pero chicos Aquí me están dateando Me están pasando el dato De que ya estamos en temporada Del Mijano Miren Aquí vamos a ver Esta vez prometo no gritar Igual que la vez pasada Prometo no gritar Porque estos ya están muertos Ya Digo ¿No? Bueno vamos a Miren estos pescaditos Súper ricos Ahí está Mira a ver Roy Yo sé que tú quieres Y esto chicos Solamente lo podemos Lo estamos encontrando Aquí en la ciudad Ribereña En la hermosa ciudad De Picota Ahorita vamos a Seguir conociendo Un poco más Pero esto Señores Es solo mío Alquilamos para nosotros mismos Que limosina Nuestro bote Para surcar el río Guayaga En estos momentos Estamos en una etapa Muy milagrosa Como diría mi amiguito Luisito comunica Vaya dato Perturbador Tú solamente te metes al agua Y oh Dios Como hoy lo hizo Jesús En sus épocas milagrosas Los pescados simplemente Salen a flote Y producto de eso Estuvimos viendo Los pescaditos ahí En el baldecito Yo sé que Roy Está sudando a chorros Espero que se ha metido En el agua Pero no importa Vamos a seguir viendo Cómo es el proceso De pesca aquí En el río Guayaga En la hermosa ciudad Ribereña De Picota Que rico que bien La pasamos aquí En la ciudad Ribereña Ciudad Picota Ya siendo ya Un poco tarde Están viendo ustedes El atardecer detrás mío Terminamos este bello Y hermoso recorrido Y sobre todo Muy cultural Aquí en la ciudad De Picota Con el monumento De la virgen Detrás mío Nos vamos Bendecidos El día de hoy Quiero hacer nuevamente Un agradecimiento Especial a Don Hutch Y al señor Rodrigo Sousa Por habernos permitido Y darnos el recorrido El día de hoy Conmigo es hasta aquí Terminamos aquí Con el reportaje De Carlos Seopa Y las cámaras De Roy Ríos Nos despedimos Hasta una próxima edición Chau 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 Y ahora si Soy yo Y los caribeños De Rioja Llevándoles la alegría De nuestra música De la selva Por todos los pueblos De Perú Alegrandoles Sus fiestas patronales Con nuestras Tabampas Nuestras pandillas Y Chima y Charlo Con sabor a selva Porque somos Los pioneros De nuestro Corcor En Tarapoto saludamos a la gente de Radio San Martín ¡Vamos, Quibis, Don Rey Pico! ¡En tu programa tropical! ¡Baila, baila, baila! Con el río de mi centro vamos a gozar Y en su bebé la ventana vamos a gozar Con el río de mi centro vamos a gozar